Los que han pasado, los que han manejado por la Autopista del Sol, llegando a Santiago obviamente, saben que está lleno de tomas, porque esa parte tú pasas por la Autopista del Sol, y hay como quebradas o cerros, en realidad como dos cerros, una en cada lado, y está llena de tomas, llena, llena, llena de tomas. También me tocó la posibilidad de ir al litoral central, y hay una toma muy grande también en San Antonio, y esa toma se habla de que la van a desalojar, la de San Antonio, y hay muchos lienzos que dicen no al desalojo, y la casa es un derecho. Un derecho. Si nos ponemos a pensar en esa lógica, en que la casa es un derecho, entonces toda la gente tendría todo el derecho a tomarse todos los terrenos. Todos los que tenemos casa, o los que arrendamos, el valor que sea, casas medianas, casas baratas, casas grandes, gigantes, a todos nos cuesta muchísimo esfuerzo tener una casa. Muchísimo esfuerzo. Yo soy de la idea de que la casa no debiera ser un derecho. Yo creo que lo que a mí me gusta es que el sistema, el Estado, te dé las herramientas económicas, subsidios, te dé un sistema que te permita trabajar y ganar plata, y además ayudas económicas si es necesario para poder optar y comprarte tu casa. Pero para mí el concepto de derecho aquí no se aplica, porque insisto, si aplicamos el concepto de derecho, entonces todo el mundo tendría el derecho a una casa, y no hay Estado que pueda sostener eso. Y si lo hay, son cajitas de fósforo. Porque hay mucha gente que lo cree. Y por eso nos empezamos a llenar de campamentos. Chile era un país que había eliminado por completo los campamentos. O las tomas. y desde hace cuantos, diez años hasta acá, nos volvimos a llenar de campamentos, de tomas. Pero ese pensamiento de si es la vivienda un derecho, para mí no lo es. Insisto, para mí el Estado tiene que dar estabilidad económica, estabilidad de seguridad, estabilidad social para que uno pueda trabajar, y mediante tu trabajo comprarte tus cosas. Y dar subsidio a las personas que lo necesiten, pero que ellos también trabajen. Porque si no, si empezamos a decir que la vivienda es un derecho, no solamente no vamos a poder desalojar las tomas que ya existen, sino que además la gente se va a querer tomar muchas más cosas. Pero esa es mi opinión. Yo quiero saber qué opinan ustedes. Para ustedes la vivienda debiera ser un derecho, es también las tomas, o hay que desalojar a todos. Porque insisto, hay mucha gente que le ha costado muchísimo tener su casa. Muchísimo. Muchísimo. Gente que salió de la pobreza y hoy día tiene su casita. Su casita suena como despectivo. Su casa. Y no se tomaron nada. Entonces, ¿por qué se les permite a unos tomarse y a otros no? Tampoco podemos romantizar la pobreza. Es un tema muy difícil de resolver. Entonces, quiero que compartan este video, pero sobre todo preguntarles. ¿La vivienda debiera ser un derecho? Número uno. Número dos. ¿Están de acuerdo con los desalojos? Respondan los comentarios. Y debatamos de forma civilizada. Así que se puede. Hasta luego.